Soy un soldado, terrorismo de estado Maltrato a prisioneros de guerra solo en privado No me han privado de nada, me dieron armas Ellos me dijeron mate a ese muchacho por la paz Mata por la libertad, mata por la democracia Los políticos aplauden, hoy tu pasta lo financia A distancia drones volarán escuelas Pero lejos de París, así no dejamos secuelas Mis gates dicen que matar allí no es malo Que los malos eran otros muy fanáticos y raros Y no sé, de vez en cuando son preguntas que me hago ¿Son legales o ilegales mis disparos? ¿Son legales o ilegales nuestras bombas? Yo mato al terrorista, vuelo allá donde se esconda La onda expansiva, subidón, adrenalina Cuerpos que se queman, sueñas, esa mierda Cada día una familia que era como la mía Señores del opio en Afganistán Vaya episodio de locura y violencia Cierro los ojos, la cara de aquella niña Tormentas en el desierto, invasores, os aniquilan Caliento la olla, cariño, suena un pitido Y todos al suelo porque me he metido en esto Matar de texto, matar opuesto Matar al resto, no más, no nunca con mis impuestos Da igual matar por aquí, da igual matar por allá Da igual si matas inocentes por la paz mundial Estado asesino con decora Del barrio las madres que lloran Da igual matar por aquí, da igual matar por allá Da igual si matas inocentes por la paz mundial Estado asesino con decora Del barrio las madres que lloran Del barrio las madres que lloran